7, 8, 4, 10 a time of 8, 3 up with 6, 5 seconds. Pues tenemos al presidente del jurado, don Enrique Sobral, que va a hacer entrega de ese premio que acredita como vencedor de la prueba al jinete italiano, Ricardo Pisani, con Corfina. En segundo puesto quedó el jinete belga Jérôme Querí, que montó a Boston Seed. Don Enrique Sobral, presidente de este jurado, hace entrega del trofeo al jinete belga. Y tercer lugar fue para la amazona holandesa Lisa Nurem con Tupi de Cantorella. Y ahora le pregunto a los riders a comenzar el plazo de honor. Aún nos ha dado el momento a la vuelta de honor. Felicitaciones, felicitaciones, Pule Cavalier. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Aquí está unstando.